Dios mío, ¿verdad? ¡No, no, no, no! El Señor, me amó Mira, el pueblo de un ser igualdad Dice a tu men, y por tu men y de tu dueño ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? No, yo no puedo ver ¿Qué, qué? ¿Qué? 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 No, yo no, yo no te decía que no había hecho un poco de puñera No, yo no, yo no te decía que no había hecho un poco de puñera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!